¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Deno. Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Platino Random. Vale, Random Loque, que últimamente no decía el Loque, pero bueno, lo sabemos todos de qué va la serie, así que vamos a ver que en el anterior capítulo capturamos a 3, a Kaka, a Globito y a Rewarbo. Le llamo así porque es una sustancia tóxica y como decía que es un mano llevada a tóxica, pues le llamo así, no sabía que volver a ponerla, así que vamos a ver las habilidades, pero vamos, en principio. Bueno, alerta, esa ya la habíamos visto. Gula, fomenta el uso rápido de la valla que porta. Tampoco es muy bueno, es sincronía. Pasa envenenamiento para... Pasa envenenamiento, parece que sí que maduras. ¿Cómo que pasa? Que si tú lo tienes, lo pasa al otro. No lo sé, la verdad, de momento se van a quedar ahí en el banquillo, porque los que tenemos van bastante bien de momento, así que vamos a continuar. En el anterior capítulo conseguimos la medalla de gimnasio, si no me equivoco. Llegamos hasta aquí, a Pueblo Sosiego y poquito más nos queda... No sé qué nos toca hacer, la verdad. Tenemos que subir por aquí arriba, si no me equivoco. Vamos a explorar por aquí. A ver, no quiero... No apetece encontrarme con Pokémon salvajes, así que voy a poner un repelente. Me voy a bajar un poquito el volumen, ahí está. Actualmente llevo bastante sin jugar a Pokémon y he vuelto a jugar, a grabar este episodio y un par anteriores a este. Está súper interesante, nos hemos molado un montón, ya se me había olvidado lo divertido que era esto. Qué bien, vamos a luchar con un montón de Pokémon. Qué bien, vamos a combatir en grupo. Lo malo es eso, que cuando empiezas a perder vidas y no sabes cómo matar a un Pokémon, es como un estrés que flipas, pero bueno. A ver, Paras tipo bicho, Super tipo fantasma. ¿Sofoco hará daño a los dos? Parece que le hace daño hasta... Mordisco a Super y Pájaro Osado a Paras. A ver, el mordisco cuánto le quita. ¡Guau! Un golpe, madre mía. ¡Qué equipazo tenemos! Y el Pájaro Osado también le va a matar de un golpe al Paras en principio, porque los... El bicho es débil contra el... Contra el volador. Así que debería morir... Ahí está. Hacemos un poquito de daño, pero no pasa nada. Hay que tener cuidado con el tema del daño. Tenemos dos ataques que nos hacen daño a nosotros mismos, pero... Pero son bastante buenos también, entonces hay que tener un poquito de cuidado y ya está. Vale, pues primer combate del día hecho. Voy a quitar amareo de segundo, porque está muy chetado de nivel. Vamos a poner a... A Bancoco, yo creo. Vale, otro combate. Venga, a ver. Drácula, tú puedes con él. Eh, mira cómo brilla el pelo de mi Pokémon. A ver, a ver si tu Pokémon tiene pelo. Ojo, tiene dos, eh. A ver. Snubbull, tipo normal. Tan, 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 tararara. Mordisco. Fraca. Vale, no ha retrocedido. Falso tortazo. Vale, esto no me puede matar. O sea, me dejaría un PS, o sea que... Sin problema. Dragoliento. ¿Verdad que el dragoliento como que tarda... Hay un segundo en el que dicen, en plan, tío, no está pasando nada. ¿Por qué no cambias? Viento, plata, es tipo bicho. No me debería hacer una mierda, yo creo. Ahí está, un PS. Mordisco. Ultrapuño. Ojo, eh, cuidado. Drácula. Drácula es buen Pokémon, eh. Me está gustando Drácula. Ahora, ese no vuelve fuera. ¿Y qué me sacas ahora? Negrito ahí, que sigue subiendo un poquito. Machoque. Tipo lucha. Tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha, tipo lucha. Vamos a sacar a Cabancoco. Tipo lucha. Tipo lucha contra que es débil. Contra el psíquico. El fan... Contra el psíquico es débil. Pero no tenemos nada psíquico, creo. Voy a tirar una garra brutal. Aunque este tiene mucha defensa física, yo creo, pero bueno. Pero bueno, se la bajamos y perfecto para matar lo mismo, eh, ahora. Ala de acero, sin problema, yo creo. Ahí está. A ver si le matamos de una garra brutal ahora. ¿Le puedo bajar la defensa? Puede que sí, eh. Uh, un ps. Tormenta de arena. Bueno. Ojalá te arrecie a ti también, tío. Vamos a hacer donde va el coco. Ahí está, vamos. Se ha suicidado. Vale, pues muy bien. Nos ha venido de loco, nos hemos ahorrado un turno. Negrito nivel 13. Muy bien. Pues vamos a coger este objeto a ver qué es. A ver si lo consigo coger. Ahí está. Hueso grueso. A ver esto que... ¿En qué nos ayuda el hueso grueso? ¿Tenemos ya uno? Hue, 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 hueso, 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 hueso grueso. Eh... Ah, potencia amargua, guacubon. Pues nada. ¿Dónde está? Vamos a darnos ahí, en el repelente. ¿Esta quiere luchar? Sí que quiere luchar. Pues venga, vamos a seguir luchando un poquito. Soy una criadora Pokémon novata, pero voy a esforzarme mucho. Muy bien. Estoy en manga larga, tío, y me estoy muriendo. Y esto no me está dando mucha luz, ¿verdad? Se ve un poquito oscuro. Es por la ventana, tío. Que está encendiendo... Está abierta y... Uy, hue, hue, hue. Se me cae la cámara. Y entra como mucha luz y no coge bien. A ver, ¿la puedo poner más? No sé, ahí se ve mejor. Se ve mejor. Puede, ¿no? A ver, no sepas, tipo roca. Puff. Drago aliento. Capa mágica. Se sube la defensa o algo de eso. A ver, ¿cuánto le quitamos? Es que es tipo roca. Deberíamos cambiar, yo creo, eh. Bueno. Hacemos bastante daño. Capa mágica. Pero no entiendo, ¿qué hace capa mágica, tío? Se cubrió con la capa mágica, pero... Te cubres, ¿pa qué? A ver, mordisco si retrocede. Eh. Giga drenado se va a curar. A ver, no me quita una mierda, eh. Vamos a tirar de sofoco ahora. Que es el ataque más potente que tenemos. Aunque no... Creo que le va a hacer lo mismo prácticamente que bordisco y estas cosas, pero bueno. Ah, pues no. Le mata. Perfecto. Vamos a hacer el ataque especial, pero da igual. Porque creo que solo tenía un... No tenía dos, ¿verdad? ¿Tenía otro? A ver, negrito. Deja de subir de nivel. Intenta... Mimético. Eh... Vamos a mantener los movimientos porque es que como no va a luchar... Me da igual los ataques que aprenda. Politoad. Pues... Politoad es tipo agua... Tenemos algo tipo... Tenemos colmillorayo con torterra. Con colita. O sea que... Politoad, la primera evolución... Ah, no. Es la... La evolución alternativa a... A Mareo, al que tenemos nosotros, a Poliruad. Porque puede evolucionar a este o al nuestro. Es una evolución así... Cuya... Puño nacido puede hacer daño, eh. Nada. Con el pecho, pisotón... Pues... Y... Para su casa. Muy bien. Pues a la esmeralda... Vete a tu casa. Aquí hay Pokémon. Vale, pues a ver. Aquí tenemos a los Seidak estos que no nos dejan pasar. Aquí tenemos la cafetería esta para luchar. Que en principio... Pasamos de ella. Y vamos a continuar por la derecha. La ruta 210... Es la misma que esta de aquí abajo, ¿verdad? Combate doble. Lo hacemos. Vamos a hacerlo. Vamos a poner a Sánchez... Con... Vamos a dejar los que están. Venga, va. Combate doble. Es que los combates dobles molan. Están guays. Pepe. Vas a ver el pedazo de equipo que hacemos mi hija y yo. Ana. Seguro que mi Pokémon puedo ganar casi sin esforzarse. Bueno. Eso de casi sin esforzarse... Lo dudo, eh. Pero bueno. A ver. Un Pokémon cada uno. Últimamente los que juegan así tienen legendarios. Estos no. Pero tienen dos muy buenos Pokémon, eh. A ver. Hay que tener un poco de cuidado. Milotic es tipo dragón. No me suena, la verdad. Voy a intentar matar a Milotic primero, yo creo. Tiro vital. A ver si le paralizamos. Estaría bien. Uff. 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 Qué poquito. Enfado. Eh... A ver. Enfado. Cuidado, eh. Vale, vale, vale. Trueno. ¿A quién? O no me jodas. No, no, no. Uff. Madre mía. Me he cagado. Me he cagado. Ahí va el tiro vital. Placa. Uff. Este combate va a costar, eh. Cúrate. Y tú haz... Uff. Qué hace, tío. Garra brutal. Ahí está. Drácula que se cure. Blancoco usó garra brutal. A ver esto si le quita algo más. Uff. Enfado. Vale, al mismo. Da igual. No nos quitaba mucho, o sea que bien. Chispa. ¿A quién? Otra vez, tío. Ha dejado de hacerle los ataques eléctricos a Drácula. Se lo ha... Mierde. Me paraliza, tío. En serio. Vale, vale. Se ha mareado. ¿Quién? El cansancio terminó confundiendo a Milotic. Uy. De locos. De locos, de locos, de locos. Vale. Pues vamos a aprovechar a... Voy a tirarme otra síntesis. A ver si puedo. Y vamos a empezar a tirarle... Tiro vital a Umbreon, eh. A ver si se ataca a sí mismo. Enfado, joder. A ver, en principio no deberíamos tener problemas, eh. Podríamos aguantar los dos ataques bien. Ahí está el primero. Gargumbría. Uf, madre mía. Me la estoy jugando demasiado, eh. Vale, nosotros nos curamos. Bien. Ahí está. Full vida. Bancoco. Tiro vital. Menos mal que no he hecho Vite y Ingenio, chaval. Si no nos hubiéramos matado. Vale. Vale, vale. Me sirve, me sirve, me sirve. Vamos a hacer Sofoco a Umbreon y tú vas a cambiar. Tienen, a ver, tienen enfado. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a este. Que si le hace el ataque eléctrico no le afecta y si le hace el enfado no le va a hacer mucho daño. A ver si se ataca a sí mismo. No. Vale, vale. Que siga atacándonos a nosotros. Nos va a hacer poco daño. Ahí está. Chispa se lo va... No, se nos lo va a hacer a nosotros si no, no hubiera afectado. Bueno, paralizado ya estamos. Se queda un poco igual. Drácula Sofoco. A ver si le hace suficiente daño como para quitarle... Dejarle... Dejarle el amarillo. Uf, que poquito, tío. Vale, pues... Pues nada, vamos a tirarle un... Vamos a acabar con este ya de una vez. Uh, terremoto. Terremoto no le afecta a Drácula, eh. Absorber. ¿A quién? Se lo ha hecho. Uh, le va a hacer daño, eh. Ah, pues no mucho. Vale, 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 vale. Terremoto afecta a los dos pero a Drácula no porque vuela, no me jodas. ¿Te imaginas que mató a Drácula? Me cagarían todo, eh. Vale, Milotic fuera, bien. Y Umbreon, un PS. No afecta a Drácula, bien. Y Drácula... Uy, gana experiencia. Me he cagado por un momento, eh. Oye, ahí tenemos una buena combinación, eh, para combates dobles. Sánchez 181, Umbreotrueno. Lo ha fallado y ahora Drácula mordisco y pa' tu casa. Pues perfecto, perfecto, perfecto. Hemos hecho un buen cambio, no voy a pensar lo del terremoto. Vale, pues de locos. Mira, ya, ¿o qué? Negrito 16. Madre mía, cómo está subiendo de nivel, eh. Está subiendo de nivel para nada, pero bueno, está subiendo. Por si acaso en algún momento lo necesitásemos sacar o lo que sea. Ahí está. Tiene entrado demasiada LUP. Mirad, si pongo aquí la mano... Pues no pasa nada. Vale, a ver, ¿qué nos queda por explorar? Voy a intentar dejar de luchar ya un poco, que... Madre mía. A ver, estas no son a MT o algo. Voy a cambiar a este por si acaso. Y a este también. Vamos a poner a Sánchez. Y de primero voy a poner a Drácula. A ver, tú no estás aquí para luchar, ¿no? Me estoy tomando un descanso. Si fuera un Pokémon pájaro, mi movimiento favorito sería respiro. Ja, ja, ja. Tú también deberías descansar un poco. Ha subiendo de MT 51. Ojo, ¿eh? Si tuvieras que guardar los Pokémon... A ver, la 51. Seguramente no sea respiro. Ah, no. Pantalla, luz. Redúcelo... Meh, una mierda, la verdad. Pues nada, vamos a... Voy a curar, chavales. Estamos muy mal, ¿eh? De vida. Vamos a curar en un momentito. Y así podemos seguir con Drácula de primero, que es el que menos nivel tiene. Y ya está. Vale, pues vamos a curar. Tenemos que seguir hacia la derecha. Que nos lleva... No sé dónde nos llevaba, la verdad. A una ruta que llovía, si no me equivoco. Sí. Pues nada, vamos a ver si podemos avanzar bien, sin perder vidas. Vamos a poner otra vez a Drácula primero. Vamos para arriba. A ver si no me como a este. Ahí está, me lo salto. Por aquí quedó. Ruta 210-215. Nueva ruta para capturar Pokémon, chavales. ¿Este es un entrenador? Es un entrenador. ¿Soy buscador tesoros? Pues muy bien, machete. A ver un poquito de agua. A ver. A ver. Creídos. Tipo... Eh... Tipo roca. Está lloviendo. Los ataques de tipo agua hacen mucho daño. Deberíamos poner a alguien con ataques de tipo agua. Voy a tenerle un Drago aliento. Pero voy a poner ahora a Sánchez de primera, yo creo. Porque con el Hidrobomba puedo hacer mucho daño. Presa. ¿Esto qué es? Eh. ¿Cuánto me vas a hacer? Crítico. A ver. Me voy a hacer los cinco. Cuatro. Venga, dame uno más. Se lo están deseando. Ahí está. Joder. Poco la tontería. Vale. Vamos a tirar mordisco. Ahí está. Le va a hacer menos, yo creo. A ver si retrocede. Retrocede. Grande. Grande Drácula. Y ahí está. Bien, 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 bien. Pues de locos. Sigue lloviendo. A ver, ¿quién me saca? Porque a lo mejor cambio, eh. Es Lakot. Es Lakot. Es tipo... Normal, eh. Es el... Es el mono este, ¿verdad? Sí, sí. Este mono es la hostia, eh. Al evolucionar a la última evolución. Porque la última evolución tiene... Eh... ¿Qué ataque tiene? No, tiene una habilidad que es como que es un vago. Uy, crítico. Y entonces... Eh... Hace un ataque y al siguiente tiene que descansar. Pero al estar random... No tiene que descansar seguramente. A menos que tenga esa habilidad que ya sería mucha casualidad. Vaya puta mierda de eso. Mira, ¿ves? Está logazaneando. Pero al evolucionar seguramente no tuviese esa habilidad. Entonces no... No le haría... No le haría falta descansar. Y con el pedazo de ataque que tiene y el pedazo Pokémon que es... Pues que no tenga logazanear sería la hostia, pero bueno. Como... Nos salió de Pokémon inicial y nos lo mataron en el primer combate, pues tampoco podemos usarlo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a continuar. Eh... Tenemos aquí una Pokébar. A ver si este pibe no me... Tabla. Cielo. A ver qué pone. Dos crean la materia y tres crean el espíritu para dar forma al mundo. Eh... Dialga de Parque crean la materia y Uxia, Celif y Mesprit crean el espíritu para dar forma al mundo. Si no me equivoco. Vale. Este me da una MT, si no me equivoco. Ojo por ojo, diente por diente. Así es la ley del talión. Eso está bien para combates Pokémon. Pero si te trasladara... Si se trasladara a la vida real jamás se pondría... Se pondría fin a los conflictos. Eso seguro. He tenido MT66. Ahí está. Vale. Pues a ver cuál es. Eh... La venganza de Nuplactos es así de frío. Vendetta puede... A ver. Seguramente no sea Vendetta, ¿no? Aquacola. Ataca... Eh... Agitando la cola como si fuera una... Ola rabiosa. A ver. 90 de potencia, eh. No está nada mal. No está nada mal. No está nada mal. Bangkok a lo mejor le interesa aprender... Tiro vital... Es que me gustan los ataques que tiene, eh. Eh... Sí, que no lo aprenda. A ver. Y el pulpo cañón... Es que lo de que baja la precisión me gusta mucho. Pero es que... Tiene 66 de potencia, creo. A ver. Vamos a ver. Eh... Pulpo cañón. 65 de potencia, 85 de precisión. Mmm... Nah. De momento vamos a... A mantenerlo ahí. En reserva. Vale. Vamos a soltar este entrenador. Vamos a romper este árbol con Negrito. ¡Vamos, Negrito! ¡Haz lo tuyo! ¡Corte! Me cago en tu vida. A ver. ¿Tú qué quieres formar? Bueno. Que no te voy a leer. Que eres muy pesado. A ver. ¿Cuántos tienes? Tres. Yago. Glali. Ostras. Este Pokémon me encanta. Bueno. Me gusta más la primera evolución. Snurut. Vale. Este es tipo hielo. El hielo es débil contra el lucha. No tenemos nada de lucha, ¿verdad? No. Terremoto. Rezo de defensa. Sube la defensa. Normal. Si no me equivoco. Terremoto. El terremoto es físico. No entiendo por qué. Porque... No le tocamos directamente. Pero bueno. A ver cuánto le quita. Nada. Me sirve. Me sirve. Glali, eh. Está guay. Rezo de defensa. Yo creo que le matamos, eh. Aunque se haya subido la defensa dos veces. Le quitaríamos ahora la mitad de la vida. Y como le queda menos, yo creo que sí, eh. Que va a morir. Y... Ahí está. Hasta luego, Glali. Me gusta ese Pokémon, eh. Me gusta el diseño y todo. Está guay. Vale. A ver. ¿Qué me saca ahora? Nivel 17 negrito. Ahí está. No sé qué va el nivel de evolución a negrito, la verdad. Pichu. Tipo eléctrico. Tipo eléctrico. El eléctrico es débil contra... No tengo ni idea. El eléctrico es débil contra... Contra, contra, contra. ¿Qué es débil eléctrico, tío? Contra el tierra, ¿no? Porque no lo afecta. La tierra, en plan, el eléctrico, pues no tendría que haber cambiado. Bueno, no pasa nada. Garra brutal. Pla, pla. Pichu no debería tener muy buenas estadísticas. O sea, que ahí está. Muy bien. Van Coco 103. A ver, ¿qué me sacas? Último Pokémon, que es... Uno de tipo roca. Blazing. Chiken. Vale, me sirve. Tipo fuego. Vamos a sacar a Sánchez. Que de un hidrobomba lo va a matar. ¿Por qué? Por dos de daño. Y además, está lloviendo. Sé que hace más daño aún. Es inicial, ¿eh? La primera evolución de Torchic. La verdad es que este Pokémon evolucionó de una manera súper rara. Es un pollo. Pasa a ser como una especie de destrucción. Y luego se convierte en esto que no sé ni qué coño es. Ahí está de un golpe... Madre mía. Por la lluvia, ¿eh? Si no, a lo mejor no le matábamos. Pero bueno. Como le hemos matado... Oye, pues bueno. Nivel 27 para Sánchez. Que desde que ha evolucionado a Donfan... Ojo, ¿eh? Ojo cuidado. Bueno, la verdad es que cuando era fanfi también era bien bueno. Ahora vamos a coger este objeto que es protector. ¿Esto qué es? Protector. Veamos. Por cierto, no hemos capturado a Pokémon de ruta, ¿eh? Ahora lo capturaremos. Me voy a pasar algunos Pokémon... Joder, que he pesado con algunos Pokémon. Lo adoran. Pero eso para qué vale, tío. Vale, aquí tenemos un árbol que me lleva unas vallas que no voy a coger. A ver. ¿Se puede venir el primer Pokémon de ruta? No. Todavía no. Se hace derrogar. Hierro. Vale, esto es subida a la defensa de algún Pokémon. Eso... Oye, pues lo podemos usar, ¿eh? ¡Oh! No me da tiempo. Primer Pokémon de ruta. ¿Qué? Chimeco, tío. Pero si este Pokémon no vale para nada. A ver, es tipo psíquico. No tenemos ninguno... Bueno, sí. Tenemos a Sánchez. Tipo psíquico. Pero... Pero como que... Que no me vale para nada Chimeco. Tumba rocas. No me va a hacer mucho daño. Ahí está. Me baja... La velocidad. Bueno, ya era más lento, o sea que da igual. Bomba Germen. Espérate que todavía le mato. A ver, le voy a intentar capturar por el tema de que... Bueno, pues... Le podemos tener ahí en la reserva y a lo mejor en algún momento lo eneditamos. Pero... Pero vamos, que no me convence nada Chimeco, ¿eh? No tiene evolución... No sé, es un Pokémon muy... Muy... No sé. Sin más. Doble filo. Se va a hacer daño a sí mismo también, si no me equivoco. Crítico. Ahí está. Se hace daño. Pues mira, que se haga daño me viene bien, porque como le haga yo un ataque, le mato. Así que... Que se vaya haciendo daño él, mientras le vamos tirando unas Super Vals. Y a ver si se quiere venir para el equipo. Uno. Dos. Dos. Vea, me doble filo, anda. Lo están deseando. Un Zadragón, ¿eh? Mira que con esto sube el ataque. Velocidad también. Bueno, ya era el más rápido, si a mí me da igual. Venga, Super Vals. Venga, ahí Chimeco, si no te mato, ¿eh? Y a tomar por el culo. Que no me sirves para el equipo. Danza Dragón otra vez. Joder, qué pesado, tío. Y no voy a gastar a Master Ball en este Pokémon, obviamente. A ver si nos saliese, tío, un inicial... No sé, tío. Un Pokémon de la hostia nos tendría que salir. Uno. Bueno, pues como no me haga doble filo ahora, le mato, ¿eh? Le hago un ataque y si le he matado, pues le he matado. Tumba roca. Pues nada, chico. Te voy a atacar. Si aguantas, pues aguantas. Si no, pues mala suerte. Te voy a hacer... Es que los ataques se tiene... Se han cesado la hostia, tío. Hidrobomba. Es más potente, pero menos... A lo mejor es menos eficaz, no sé. ¿Qué te subes? Mira la defensa, pero esto es especial. Ah, vale, es especial, ¿eh? Lo mismo lo aguanto ahora. Tendría que haber hecho Bomba Germen. A lo mejor lo hubiera aguantado. Esto es que Hidrobomba es muy buen ataque, ¿eh? No pasa nada, chavales. Chameco no era un Pokémon muy válido, o sea que... Tampoco nos estamos perdiendo nada. Nivel 18 negrito. Negrito intentan vender. Golpe Karate. Paso, paso. Bueno, venga. Vamos a olvidar alguno, porque seguro que tiene una puta mierda. Hipercolmiño. Púas tóxicos. No, es que la verdad... A ver... 80, 90. Esto es... Es una puta mierda. Entonces... Eh... No aprender. Así es que además tiene buenos ataques en negrito este. Vale, pues... Aquí, si no me equivoco, perdimos un montón de vidas una vez, ¿no? O no fue... No me acuerdo dónde fue. Si no me equivoco fue aquí, ¿eh? Que hay un combate doble ahora. Puede ser. A ver, este me lo puedo saltar. A ver, aquí abajo hay algo. Vale, no. Este me lo puedo saltar, me lo voy a saltar. ¡Ah! A ver qué nos podría haber salido. ¡Miltank! Joder, tío. Ojalá me hubiera salido Miltank. Y ya sabía yo qué nombre le iba a poner. Y mis amigos seguramente también lo supieran. Bueno, vamos a huir. Tampoco es plan de... No puedes escapar. Persecución. Eh... Vale. ¿Me vas a dejar escapar? Vale. Pues nada, Miltank. Ahí te quedas, tío. Me hubiera gustado capturarte, ¿eh? Pero no... No me has salido, así que... Mala suerte. Ahí tenemos una Pokeball. Vamos a cogerla. Vamos a ponernos el repelente que nos queda, porque ya no vamos a poder capturar más Pokémon por aquí, así que... Vamos a usar el repelente. Vamos a meternos por aquí. A ver qué nos sale aquí. ¿Tabla mental? Joder, estamos encontrando un montón de tablas, ¿eh? El original respiraba en solitario antes de que llegara el universo. Eso. Y ese hablaría... Eso se refiere seguramente a Arceus. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a coger esta Pokeball. A ver si nos dan una MT, tío. Es lo mejor que nos podemos encontrar. Ahí está. Megapatada. Uh... Megapatada, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Megapatada. No me he fijado en qué número era. Megapatada. 120 de... Ostras. Tipo normal, ¿eh? Tipo normal. Lo puedo aprender. Drácula. Colita. Pero Colita tiene pisotón. A ver, Drácula. ¿Qué le podemos quitar a Drácula? Por Megapatada. Eh... Puff. En realidad nada, ¿eh? Es que si fuese tipo lucha, tío... Eh... No aprender. Si fuese tipo lucha... Hubiera estado guay para Bangkok, a lo mejor. No quiero luchar. No quiero luchar contigo. Vale. Vale, pues aquí... Aquí perdimos un montón de vidas. Si recordáis en este combate. Vaya Pomaro. Pues antes de luchar, lo que voy a hacer va a ser... Darle una poción... A... A Sánchez. Bueno, vamos a darle otra. Vamos a ponerlos al tope, por si acaso. Que ya perdí... Bueno, no perdí vidas porque no había vidas en Pokémon Perla. Pero morí aquí de veces. O sea, que... Que me mataron los seis Pokémon uno o dos veces. Si no recuerdo mal. Porque tenían seis Pokémon, si no me equivoco. Así que bueno, vamos a ver qué... Qué tienen esta vez. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidadito. Vale... Me da la pereza a leer lo que me cuentan, tío. Ahí está. Seis Pokémon, ¿eh? A ver, cuidado. Mew... Uy, he entendido Mewtwo, chaval. Me he cagado. Vale, vale. De momento... De momento lo veo bien. De momento lo veo bien. Muy bien lo veo, además. Eh... Terremot... Terremot... Terremoto. Terremoto a los dos. Y tú, al que sobreviva... Bueno, es que va a sobrevivir... ¿Quién va a sobrevivir? Corfis, a lo mejor, que sobreviva el terremoto. Vamos a hacerle mordisco a Corfis. Ahí está. Hipercolmillo. A ver, cuidado que esto puede ser crítico. Nada. Ahí va el terremoto, no afecta a Drácula. Me sirve. Vamos, es que por eso lo he hecho. A ver... Meowth... Se muere. Y Corfis, al estar casi a mitad de vida, yo creo que también... Ahí está. Bien, 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 bien. Golpe crítico, además, a Corfis. Vale, pues... Primeros dos completados. Venga, otros dos. Siguientes. Sigue lloviendo, además... Lo de que llueva, tío, nos viene súper bien para Sánchez. Aunque también nos puede venir mal en contra, porque es muy... Sánchez es débil al agua, eh. O sea, hay que tener cuidado con eso. Vale, este solo tenía rizo de defensa, que es una puta mierda. Grobile, tío. Mi Pokémon favorito. Me encanta ese Pokémon. Vale, ¿qué tenemos para Grobile? No tenemos una mierda para Grobile, eh. Eh... A ver, vamos a hacer terremoto, porque afecta a los dos. Y... Uh, sofoco, eh. Sofoca a Grobile. ¿Cómo? En serio, Drácula, tío, me lo has fallado. Paralizador. Bueno. Que me paraliza me da un poco igual, porque es como un 50% de probabilidad de atacar o no. Mazazo. Tipo planta, puede hacer daño a esto, eh. Hostia puta, el crítico, chaval. Vale, hace terremoto. Has hecho daño también. Hostia, has hecho un montón de daño, eh. Vale, terremoto. El Glali este va a morir. Grobile no creo. Pero vamos a... Hay que quitar a Sánchez ya, eh. O sea, me acaba de reventar el mazazo ese. Eh... Vale, han subido los dos. Me cago en la leche. Vale, hay que cambiar, eh. Tiene mazazo... Eh, ¿tú eres Sánchez? Sí. Mazazo y rizo de defensa. A ver, mazazo no haría mucho daño... A colita. Y tú, que estás a tope de vida, a ver si consigues hacer un sofoco a Grobile, tío. Venga, va. Ahí está, colita. Presa. Vale, este ataque en principio sin problema. A ver si no nos hace los cinco. Crítico. Vale, dos golpes. Bien, bien. Vale, vale, vale. Buen cambio, buen cambio. Se ha hecho daño también. Drácula sofoco. Ahí va. Debería matarle o hacerle mucho daño, por lo menos. Ahí está. Bien, 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 bien. Nos bajamos el ataque especial. No pasa nada. Porque el único ataque especial que tenemos es ese, ¿verdad? Mordisco. Drago Oriento también es especial, creo. Pero bueno. Ahí está, Drácula nivel 25. Negrito 376. Negrito sin nivel 19. Negrito se está acercando ahí para poder luchar, eh. Pero... Nah. Ahí se va a quedar, la verdad. A lo mejor... En un combate de estos para poner púas tóxicas y que se envenenen. Pero bueno. En principio no. Vale. Ledy va tipo bicho. Eh... Tajo cruzado debería matarle, yo creo. Y un bordisco a Glali también debería matarle. Además, si hace mazazo se va a suicidar. Así que todos los ataques van a ir para... Ah, no. No se ha suicidado, eh. A ver el tajo cruzado si lo mata. Placa. Yo creo que sí. Uh, lo ha aguantado, eh. Ah, pues no muy eficaz. Pues vaya. Ostras. Veis púas tóxicas. Ahora si hago cambio... Me enveneno. Al principio no deberíamos tener mucho problema, pero... Bueno. Cuidado. Vale, ya hemos quitado este, que este era el que nos estaba reventando con los mazazos. Vale. Y queda Lediva y dos Pokémon más, si no me equivoco, ¿no? No, queda solo uno. Medicham. Tipo... Uh, cuidado con este, eh. Cuidado, cuidado, cuidado con este. No me gusta un pelo. Tipo psíquico. A ver. Voy a cargarme primero al Medicham este, eh. Me da más miedo. Picadura. Vale. Esto no debe hacer mucho daño. Ahí está. A ver si le paralizamos o algo. Porque me da cosilla el Medicham este, eh. Pudas tóxicas. Vale, que siga tirando pudas tóxicas. Que en principio no tengo pensamiento. Bueno, a lo mejor cambio a colita, eh. Ay, Drácula no se puede mover, chicos. Sigue lloviendo. Cállate, si tenemos pulpo cañón, que ahora que encima está lloviendo a lo mejor hace más daño. Vale, vamos a tirarle dragoliento. Picadura. Lo aguantamos bien. Voy a tener que cambiar a colita, seguramente, eh. Ahí va el pulpo cañón. Ahí está. Le bajamos la precisión, que me viene de locos. Impresionar. A ver. Buah, me quita una mierda. Pero hemos retrocedido. Voy a cambiar a colita, creo, eh. Es que no me la quiero jugar ni un poquito. Voy a sacar a... Voy a sacar a Bancoco. Se va a envenenar, pero bueno. Es lo que hay. Eh... Tío, hazle un dragoliento ya, por favor. Ahí está, Bancoco. Se va a envenenar por las pudas tóxicas. Ahí está. Bo... Bozarrón. Este ataque es bueno, eh. Vale, vale. Aguantamos bien. Drácula evitó el ataque. De locos. Impresionar. Vale, que se lo haga él, porque no puede atacar, o sea que no puede retroceder. A ver si matamos ya al Medichan este. Ay, qué poquito. Vale, vale. Paralizado, paralizado. Me sirve. Nos podemos centrar en el Lediva ahora. A ver. Cuidado, eh, Bancoco. Vale, se quita una mierda, o sea que no pasa nada. Garra brutal a Lediva. Y tú, vamos a hacer mordisco a Lediva. Vale, es más rápido Bancoco, eh. Flipa. Vale, vale. Como la ha matado, pues nada. El mordisco va para el Medichan. Y... Fuera. Uf. Ha costado un poquito, eh. Pero bueno. Lo hemos solventado bien. No sé que de momento... Bien, bien, bien. Seguimos ahí con las siete vidas, chavales. Uf. Madre mía, cuánta experiencia ha parado en tanta gente. Muy bien. Me ha hecho perder toda la confianza. 3000 de pasta. Y continuamos. Estamos en nueva ruta ya, eh. Vale, el referente deja de hacer efecto. Me da igual. A ver, tú, macho, ¿te qué me cuentas? Eh. ¿Qué me...? ¡Tú! He dirigido a Pueblo Galaxy, pero varios Pokémon nos tranquilizan el camino. No sé de qué pintan ahí. Lo único seguro es que no hay... Quien los mueva. Pues vale. ¿Dónde hemos llegado, chavales? Ciudad Rocabelo. Hmm. Ojo, 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 ojo. Que te cojo. Nuevo gimnasio. Ah. Esta es la ciudad de... Del casino. Del centro comercial. ¿Podemos comprar MTs? ¿Está permitido comprar MTs? Pues no lo sé. A ver, no voy a comprar, ¿vale? Pero... Si queréis que compre alguna MT, pues me lo decís y compramos. Y... No nos va a dar tiempo a mucho más aquí. Voy a dejar aquí el episodio para que no se me alargue como los anteriores. Que se me han ido un poquito largos. Y lo vamos a dejar aquí, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hemos llegado a Ciudad Rocabelo. Tenemos aquí otro gimnasio para hacer. Así que nada. Espero que os haya gustado. Like, suscribiros, comentarios. Hasta la próxima. Chao.